¡Hey! ¿Qué tal gente? Antes de comenzar con este vídeo les recuerdo que pueden usar mi código de creador CARAMELITO-97 en la tienda del Fortnite. También les recuerdo que se pueden suscribir al canal y darle like a este vídeo. Gente, el día de hoy les traigo la tienda de Fortnite el día 29 de julio y vamos a ver qué nuevos cosméticos trae Fortnite el día de hoy. Y claramente gente, tenemos un nuevo envoltorio llamado PESPELEADOR por 500 pavos y es animado. Pero vale, bueno, pues vamos a ver. Bueno, la verdad es que no tiene mucho de animado, nomás mueve como esas escamitas. Así que pues no se los recomiendo, sería una compra innecesaria. Y también tenemos por aquí de vuelta el poco común herramienta de reflexión PUA prudente por 500 pavos. Introducción a la temporada 1 del capítulo 2 de Fortnite. También tenemos por aquí el envoltorio negro desgastado por 300 pavos, que este sí se los recomiendo que lo compren. Y solo por 300 pavetes y obviamente usando siempre mi código de creador. Porque a la gente que compre con mi código de creador, envíenme un clip cada que hagan una compra y me lo envían a mi Instagram. Que estará aquí abajito en la descripción y así podrán estar participando por un torneo que será próximamente de 100 dólares. Y también tenemos por aquí la skin silencio por 1200 pavos. Más un adhesorio franja negra. Y qué más tenemos el día de hoy. Tenemos por aquí el exilio por 500 pavos. Tenemos por aquí el herramienta de recolección callejero por 1200 pavos. Que esta la conseguimos en la región de Oceanía totalmente gratis. Y manchas de pintura por 500 pavos este envoltorio. Y por aquí tenemos la skin compleja que también se conseguía en el torneo de Oceanía. ¿Vale? Gente, también tenemos por aquí de vuelta el pico filofrigido por 800 pavos. Más el escalofrío por 1500 pavos. Esta skin hermosa. Y qué más tenemos por aquí el día de hoy. La skin dínamo por 1200 pavos. Y tenemos también por acá de vuelta el gesto piedra, papel y tijera por 200 pavos. Y por aquí el gesto el deleite de la temporada 9. Y para ir finalizando tenemos por aquí el último gesto bailarín nato. Y la última skin descubridora. Así que gente, espero que les haya gustado la tiendita de Fortnite. Nos vemos en un siguiente video. Y les recuerdo que estoy haciendo un sorteo del paquete de leyendas de verano. Por si quieres ir a participar, ahí abajito en la descripción estará el video. Y también en mi canal, en la lista de videos, ahí está el video para que participen. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós, cracks.